esto si espera una hornilla donde se cocina la el guarapo de la caña para hacer la panela y el alfandoque algo así pero fue abandonado por el motivo de que la guerra no nos ayudó a abandonar las tierras y aquí era una casa como está cerquita del pueblo se miraban ahí entonces el ejército o algo así culpaban a uno que uno era cómplice de ellos porque los dejaba vivir entonces como hace uno que un grupo se le llegue a uno ellos llegan yo paraba en el pueblo entonces tenía como ven tiene dos puertas ellos rompían por este lado y por aquel lado tenía la puerta tiene candado y veces cuando yo llegaba a través de lleno de gente y entonces no le daba temor eso y ahí se fue uno llentando y de pronto tenía el potrero por aquí tenía como le digo sembrado de caña por ahí por el potrero ese de allá sembrado de caña y eso se se acabó porque uno entonces se van y viene por aquí por el temor que uno no podía llegar por acá yo no me desplacé de hecho del pueblo sino que siempre estaba ahí pero viajaba para abajo duraba dos meses por ahí y volvía otra vez y siempre el temor de la gente que me decían lo que yo le tenía era la gente los míos paisanos decían usted te van a matar porque tú tienes un grupo armado metido ahí y yo qué hago sí que yo no puedo sacar les digo pues de pronto ellos mío ellos andaban armados y yo desarmado entonces me daba temor eso esto sea lo de abandonado y cuando logró a terminar ya esto sería terminado bastante entonces se vendió lo que es la paila tu co venderla trapiche también en compañía de un hermano también lo vendió y se acabó de pronto mantengo una matecaña por ahí después de mucho tiempo que estaba volviendo otra vez a trabajar acá de pronto uno encontraba los los para con la carretera que en esa época de pronto sacaban uno o dos y los mataban y yo la casualidad cada vez que llegaban al pueblo de pronto no estaba acá no estaba ahí en el pueblo estaba por fuera también tengo otras tierras y está allá atrás de los cerros eso y y allá me divertía me iba para allá esto se quedó abandonado y se me devuelve y le digo esto se acabó de por eso eso mucho daño mire que la casa también estaba estaba completa entonces como ellos vivían aquí yo al principio traté de tumbarlo donde la gente me dice si tú la tumba va a venir la guerrilla y te va te va a pegar porque no debe de tumbar porque van a decir que la tumba porque ellos se miden se mudan y así al final cuando se fueron para el equipo en la mitad de la del techo y ahí quedó una pieza nada más para guardar unas cositas de machete que tengo de trabajar y otras cositas así que la historia de pronto ayudaron a acabar muchas cosas uno pierde algo ahí porque de pronto ya deja de ganarse uno algo de la agricultura se quedó abandonado entonces como seguía con la artesanía que la artesanía es una fuente también que ayuda bastante a muchos no solamente a mí muchos que trabajaban el jornal por en las otras fincas y entonces no podían ir a trabajar entonces se dedicaron a tejer mochilas eso es lo que trabajan mucha gente hoy en día teniendo la mochila algo así abandonaron su finca su parcelita y ahora es que están de nuevo otra vez renovando